Hola Mañaneros, bienvenidos a esta sección El Rebusque y hoy desde el barrio La Fortuna nos encontramos con la arepa que suda, que delicia, algo muy típico también que aquí todos los doradenses nos encanta comer y por eso nos encontramos con la señora Gloria Amparo Jaramillo, quien es la experta en preparación de estas arepas, se ve exquisita, deliciosa. Señora Gloria, bienvenida Mañaneando. Tengo el gusto de ofrecerles mi producto. Bueno, esto, ¿cómo se hace? ¿Cuánto tiempo lleva realizando usted esta labor? Trabajando con estas arepas, realizándolas y por supuesto, ¿cuál es el toque secreto para que queden deliciosas? Yo empecé el 3 de noviembre, el 3 de noviembre cumplí un año y me ha ido súper, porque yo vendo calidad. No, y se nota. Están deliciosas. Y en este caso, ¿dónde podemos todos los doradenses, demos la dirección para probar estas ricuras? La E39284, detrás del Sena. Bueno, ¿y hace cuántos años viene usted trabajando con las arepas y por qué decide usted salir a vender este producto aquí afuera de su casa? Esto es parte de mi rebusque, porque yo necesito pagar servicios, mi esposo no alcanza con el sueldo, entonces a mí me gusta ayudarlo a él. Y un mensaje que quiera enviarle a los televidentes para que así mismo se motiven y puedan realizar alguna actividad los que estén sin trabajo. Sí, las personas que no se queden sentadas, que la vida es, la vida es bonita y hay que lucharla. Eso está muy bueno, ¿esto con qué se prepara? Esas arepitas de chócolón. Deliciosas, no. ¿Les provoca tomar alguito? ¿Qué más vendes acá? ¿Qué más vendes acá? Vendo ponimalta, vendo cifrú y avena. Bueno, y en este caso yo veo que ustedes también, bueno, veo unos letreros afuera que dicen se vende como algo de ropa, ¿tú haces algo de costura? No, vendo ropa usada, vendo pájaros australianos y ficher, ficher brasilero. Bueno, señora Gloria, muchísimas gracias por habernos recibido aquí en su casa y por supuesto disfrutar de estas delicias. Ya saben, la arepa que suda aquí detrás del Sena, en el barrio La Fortuna. Por lo pronto, yo me quedo probando esto y ustedes no se muevan porque vamos a seguir aquí en Mayaniendo. Chao. Muchas gracias a ustedes por la visita.